Ok, buenos días, mi nombre es Hugo, tuve un accidente, lamentablemente, nadie merece tener un accidente y ser lesionado y no recibir una recompensa, perdí un mes de trabajo, tuve que ir al hospital, los viles fueron muy caros, y gracias al escuchar en la radio la abogada de Cota, pues al llegar a su oficina me di cuenta de que en verdad valía una aseguranza, ahora sé lo que firmo, cada vez que firmo una aseguranza y pues muy buen trabajo, la verdad, son procesos largos, pero es seguro, la verdad, que lo recomiendo y muchas gracias al abogado de Cora. El abogado de Cora tiene 21 años defendiendo a la comunidad latina en Kansas City. Atendemos accidentes de auto, compensación laboral, negligencia médica y casos de corte. Llámanos al 816-842-9100. Nuestras consultas son gratis. Gracias a todos. Gracias por ver el video